Está feliz, está feliz, Mary está feliz. Tengo que probar el que es mi favorito. Estoy en shock, estoy en shock. Yo quiero esto de regalo en la vida. Están buenísimos. Pero está buenísimo porque aparte no sé cuánto están, porque encima esto no tiene precio. Bueno. Para mí cuando no tiene precio, porque no pregunten. En el video de hoy, acompáñenos a pasear al City Market acá, en Ciudad de México. Parte 2. Yo es la primera vez que vengo. Yo no, y por lo tanto tengo ahí como encubierto ganas de presentarte a uno de los mejores helados que vas a comer en tu vida. El helado del City Market para mí es increíble. Yo sí he venido un par de veces, no mucho, y no pasé tanto como para ver qué hay. Entonces la idea de hoy es que descubramos qué tiene el City Market que los otros supers no tienen. Si quieren ver la parte 1, ahí arriba la tienen, así no aburro a nadie que ya la haya visto con un resumen. Ahora sí, comenzamos. Transición. Ese rincón de queso. O sea, me da ganadir y meter la cara así en el queso. Ay, qué rico. Qué deli el queso parmesano. ¿Cuánto está? Sí, qué duro. 3,70. ¿Qué rompimos? ¿70? No, 3,70. Ah, 370. 370 era muy barato. Pero miren qué pintusa ese queso. Estos quesos tienen alta pinta. Hay mucha variedad de quesos. Sorprendida. Acá seguimos explorando opciones de quesos. La verdad, hay mucho. Hay mucho, 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 mucho. A ver, yo ahí les voy a grabar. Les grabo más que eso, chicos. Me estoy subiendo más o menos arriba del... No quiero hacer lío. No quiero hacer lío. Ay, miren estos minis. Y estos que le decía a Meli. Estos así, que vienen chiquititos. Siempre son ricos. No sé por qué. Siempre son ricos. No la voy a llevar a Meli a las carnes. Porque además, no es agradable de ver. Pero voy a decir que yo he comprado carne acá. Que por eso he venido. Y la carne es muy buena. Es de muy buena calidad. La verdad que lo que he comido, 10 puntos. Le está mandando un audio. Le está mandando un audio al novio. Diciéndole que está shockeada de la cantidad de cosas que hay. Hay muchas cosas. Y estoy llevando cosas súper ricas. Le está avisando para que no se asuste cuando llegue. Acá hay más quesos todavía. O sea, de verdad, la cantidad de quesos que hay es como... Es un paraíso. Esta parte. ¿No es hermosa? Mirá. Ah, sí. Ay, no te sorprendiste. ¿No te parece sorprendente? Te sentás a comer en el súper. Porque esto... No le sorprendió tanto a Meli. No, no sé si me sentiría a comer en el súper, la verdad. A ver, acá están un par de opciones. Con Meli decimos que a nosotras en particular no nos tienta tanto. Yo quizás como como un poco más sencillo. Pero está bueno porque te salga del apuro, ¿no? O sea, no tenés tiempo de cocinar y venís, te podís acá. Mirá, los purés me retientan, eso sí. Los purés se ven muy ricos y cremosos. Y todo se ve rico. Miren esto. Estos también tienen pinta con ese jamón serrano. Ah, estas, mirá, estas galetas de tomates y queso de cabra. Las empanadas. Bueno, hay cosas que sí me tientan, ¿eh? Está bueno, mirá. Meli, ¿dónde la perdí? Acá hay empanadas. Hay empanadas, están a 39 pesos. Y tienen buena pinta. Sí, está más barata. Bueno, están chiquitas igual. Pero están bien de precio. Sí, por eso comparándolas en lugares argentinos, la empanada está arriba de 50 pesos. Sí. Tipo, esa de espinaca, me la compraría. O mezcla de quesos. Me tientan, me tientan. Me parece una buena opción. Está bueno porque pensé que tenían todo muy elaborado, pero no. Hay como más sencillo, más elaborado. Está bueno, como dijo Meli, para salir del apuro. A mí me gusta el sector de la panadería. Igual, ahora vamos a llegar. Transición. Ah, yo te dije, yo te dije. Acá cae. Es que esto es una cosa preciosa, maravillosa. Este sector de panadería. Tiene todo una pinta, chicos. Es más caro, sí. O sea, he comparado. Mirá, ese pancito chiquitito, 9 pesos. Pero mirá la pinta que tiene ese pan. Me lo quiero comer ya. Miren estos. Todo súper cute. Y se ve todo muy rico. Y hay muchas opciones. Hay muchísimas opciones. Mirá, estos muffins chiquititos. Todo esto, a ver, vamos a mostrar los precios. Muffin. Muffin surtidos. Galletas secas. Ahí tienen los precios. Mini campechano. No sé qué nunca comí. Y acá están las orejitas. Y alfajorcitos. 12 piezas de alfajorcito. 120. Está bastante bien. Tienen mucha pinta. Esto es con dulce de leche. Oye, creo que tienen dulce de leche. Mirá, elfajorcitos. No, basta, basta. No, no, no. No, no puedo. O sea, sí lo llevo. No, no lo voy a llevar. No, porque todavía tengo que encontrar las yermas, chicos. Pero miren, todo esto tiene mucha pinta. Está todo muy rico. O sea, miren estos panes lo que son. Están increíbles. Ese panzote. Está espectacular. Espectacular. Se ve todo siempre. La verdad, nunca me termino llevando casi nada. Me llevo como mucho un pancito chiquitito cuando vengo acá. Pero todo tiene mucha pinta. Acá tenemos unos panes muy top. Miren, acá hay un roll de croissant con chocolate. O sea, de repente te venden pastelería francesa. Se ven muy lindos. Esos pancitos de chocolate se ven divinos. Se nota que estamos llegando a la Navidad. Acá está el pan dulce. En la entrada también había. Y acá hay más cosas todavía. O sea, el sector de la panadería es enorme. Y no miento. Yo creo que mínimo la mitad de las cosas me llaman la atención. Como que mínimo la mitad de las cosas las compraría. En el sector de los pasteles, ahí soy más piqui porque me gustan caseros. Pero, uy, esos chocolates no los había visto nunca. ¿Vos viste esos chocolates? Vamos, a ver. Chicos, no, esto no lo había visto nunca. Está increíble. No, no, no. No, no, miren. Hay macarons de todo. De todo y tienen muy buena pinta. Y ni hablar de estos bombones. Por favor. No, 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 no. Chocolate relleno de frutos rojos. No, por favor. Por favor. Morí. Ah, los 100 gramos. Pensé que 95 pesos cada uno. No, 95 pesos 100 gramos. Morí y volví a nacer, chicos. Me llevo todo. Me llevo todo de acá. No estoy mintiendo. Lo estoy diciendo en serio. Y además son hermosos. O sea, miren esos. Son una preciosidad tremenda. Tremenda. No, 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 no. Chicos, son mini Santa Claus. Ay, no, no. Estoy en shock. Estoy en shock. Yo quiero esto de regalo en la vida. Están buenísimos. Pero está buenísimo porque aparte no sé cuánto están porque encima esto no tiene precio. Bueno. A mí cuando no tiene precio es porque no preguntes. A menos que esté dispuesto a entregar el alma. Pero eso es para ser una figura de cerámica. O sea, son una obra de arte. Están espectaculares. Me parece un muy buen regalo cuando no sabes qué regalar. Chicos, me llevo todo acá, ¿eh? O sea, de acá sáquenme porque me llevo todo. Si no. De verdad. No estoy mintiendo. O sea, estos son obras de arte. Obras de arte. Mirá lo que... O sea, increíble. Increíble. Bueno, estos son muy graciosos. Este y este. Sí. Pero yo me llevaría estos igual. Rellenos de frutos rojos. Pero ahora vamos a comer helado. Así que... Y mirá lo que está ahí. La gelatería. La gelatería. ¿Tienen pinta? Sí. O sea, de lejos ya tiene pinta. Pero los vamos a dejar para el final. Ajá. Vamos a seguir paseando. No mires, vamos. Y acá atrás está el sector de alcohol, chicos. La otra vez ya le dijimos. Nosotros dos no somos los mejores para opinar de esto. No, no. No tengo ni idea. No sabemos qué está en otros supers que no... O sea... Perdón. Si quieren les hago así como un paneo rapidito. Por el que le interesa. Pero... Opinión acá se la vamos a ver. No sé si esto funciona. Pero si alguno por ahí quiere pausar el video. Y ver tipo... Ah. Venden. Esa botella. Que no venden. En otros lados. Como el... Hendrix. Floradora. Que sale 1.185 pesos. Esa sí debe ser solar. No, miren. Estas botellas están muy lindas. Está divertido igual para ver... Ay, se fue a Meli. Las botellas están muy lindas, ¿eh? Muy lindas botellas. Bueno, y no sé. Ahí. Está creyente. 1.300 pesos. Los precios, chicos. Por favor. Qué suerte. Ay, miren esta. Qué divertida. Está muy buena. Bueno. Hay muchas botellas... Divertidas. Don Julio. Sé que es conocida. Miren qué linda. Yo me llevaría solo para después tener la botella. Pero la verdad... No tengo idea. No, no tengo idea. Sí es enorme. Eso les voy a decir. Miren. Es enorme, enorme, enorme. Y allá es puro vino. Todo eso allá es puro vino. Miren el tamaño de esa botella. Sale 3.384 pesos. La más grande, la del medio. No, no, no. La del lado. Esta de acá. Sale 9.654 pesos. Alguien en los comentarios me puede decir, por favor, si vale la pena. Eso. Tipo, el líquido de adentro. ¿Vale la pena? No, no tengo idea ni qué es. A ver. Sí, es tequila. Helen, por favor, constate que estos tequilas están buenos. Bueno, pero mira. Esta botella, por ejemplo, que sale 483 pesos. Esta blanca. Está hermosa. Alto regalo. Y no está tan cara. La de 934 de la izquierda de todo. Ya, por favor, chicos, los precios. Están todas enormes. Botellas enormes. Ferrari. Igual creo que la más cara que vi es esa. Esa de 9.000. Acá los vinos de 7.000. Es una locura. Los precios igual me parecen una locura. Locura. Bueno, acá hay cristalería. Miran, no sabía que había cristalería acá porque como nunca vine al sector de alcohol, nunca vi la cristalería. Y acá, como les decía, un millón y medio de vinos. O sea, si quieren un vino, me parece que el lugar claramente es este. Les quiero recordar que me ayudan un montón suscribiéndose al canal y o dejando un like en este video. Así puedo seguir haciendo más videos y creciendo en el canal. Comprándome un micrófono que no haga ruido. Que chicos, estoy teniendo un tema con los micrófonos, ya les dije. Pero bueno. Y acá llegamos al... Este pasillo también me encanta. Acá hay importados. Mirá, por ahí puedes llegar a encontrar acá lo que estás buscando. Ah, acá hay más alcohol. Por favor. Qué cantidad de alcohol... O sea, voy a hacer... Vean. Qué cantidad de alcohol tiene en este lugar. Tremendo. Tremendo. Sí. ¿Estás buscando? ¿Hay? ¿No hay? Es muy chiquito el sector importado. No, no hay. Bueno, te decepciono un poquitito que no haya yerba. Sí. Pero bueno. Pero tenés coles de Bruselas. Tengo coles. No, tengo coles. Tengo tequeños. Tengo una berenjena morada. Y después tenés este pasillo más allá de los importados. Que la verdad, sí es verdad que al lado del alcohol hay poco de todo. No son muchos. Ah, y estas me encantan. Estas... Pero estas en el Costco las venden más baratas o no. Las almendras. Yo me parece que las mismas, pero son riquísimas. Esas de Kirkland. Ah, miren. Castaña de cajú. Ocho millones. Y después en este pasillo no hay mucho más porque hay bebidas. Por refrescos. Y eso que, por lo que veo, los comunes. Transición. La verdad que chocolatitos y eso también hay un montón. Lo que pasa es que después de ver los bombones artesanales... Esto como que bueno, sí. Pero bueno, en comparación, por ejemplo, en un Walmart siempre podés encontrar un Lindt. Pero acá hay un millón de variedades. El de Golden Hills nunca lo vi ahí. Como que hay más variedad de todo, de todo, de todo. Estos, a estos me encantan. Creo que tienen calorías. Me gustan, no me juzguen. Y miren, un millón de cosas de Kinder. Un millón de... Gomitas. O sea, de verdad. Ferrero, qué rico. Turín. Turín, turín. Que me dijeron que es mexicano. Muy, muy rico todo. Mucha variedad. Estos, a mí los Kissies. Vamos con otra polémica. No sé si ya lo dije, pero... Hershey's a mí no me mata. Refiero toda la vida a todos los otros chocolates que estoy viendo acá. El Lindt. El Girardelli. Bueno, Ferrero, no sé si es competencia directa, pero Kinder. El Hershey's. Y las boquitas esas de Kissies, siempre pienso que van a ser de frambuesa y después veo que son de cereza y... Nah. Acá hay varios Milka también, muchas variedades. Este chocolate nunca lo probé. ¿Está bueno? ¿Alguien lo comió? La Tellier. Tiene buena pinta. Bueno, hay muchas variedades. De todo. Hay dulce de leche. Sí, pero, o sea, dulce de leche como... Fancy. Ah. O sea, yo quería una serenísima, para el que conoce. Para mí es el mejor. Ah, pará. Hay un lugar que lo vende online que está haciendo promoción 3x2. Ah, sí. Lo viste. Lo vi, lo vi, lo vi. Me apareció. A ver, mostrarnos el dulce de leche fancy, por favor. Así lo vemos. Es como con avellanas y cacao. O sea, no. No, dulce de leche clásico. Clásico. Y lo que me pareció, que no sabía que existía, es Nutella vegana. Ah, mirá. Cara igual. ¿Cuánto está? 189. Sí, sale como el doble de una Nutella normal, ¿no? Bueno, pero miren cuántas opciones de todo. Qué raro. Igual me llama la atención que no haya más dulce de leche. Esperaría más. Ah, y otro más, dijo Meli. Sí, o sea, ese. Ah, ese. Ah, dulce de leche. Ese no es de Uruguay. Tiene pinta de ser de Uruguay. Sí, de Uruguay. Todos los que están son de Uruguay. ¿Vamos a pelear? Chicos, estábamos hablando con Meli. Yo le decía que hay muchas cosas. No sé qué llevarme. Pero ella me dijo, ¿sabés qué extraño? Los bombones de fruta. ¿Vieron? Tipo, esos que son transparentes. Especialmente los que tienen formato de frutilla. Si alguien sabe dónde se consiguen, por favor nos lo dejan en los comentarios. Yo sigo despeinada. No me peiné. Así que, por favor, ayuda. Solidaridad. Si saben dónde se consiguen esos bombones, le dicen a Meli. Porfis. Transición. Estas son aguas. Aguas purificadas. Primero, caras, pero por el empaque. Te digo, o sea, me lo compraría para que me quede la botellita. Está buena, porque no es de plástico. Es de metal, ¿no? Claro, le sacás las... Aparte, se le puede sacar las etiquetas. Lo deja a su criterio, Meli. Ah, y acá agua top. Agua fishy. Agua avión. Agua boss. ¿Pero por qué es agua top? Son aguas de manantial que acá no son tan comunes de conseguir, porque acá la mayoría del agua es filtrada. Pero yo probé estas aguas cuando fui a Estados Unidos y voy a decir que me sigue... Tiene un olor feo de repente. Bueno, como alguien pasó con carne, siento. Volviendo. Voy a decir que yo probé las fishy, probé la avión, o sea, la primera vez que pude probarlas, que fue una vez que fui a Estados Unidos hace mucho tiempo, la única vez que fui, las probé y voy a decir que me sigue gustando más la Villavicencio de Argentina, que también es agua de manantial. No sé si son todas de... Sí, ves, la de avión es de manantial. Natural, water, agua mineral, natural... No. Bueno, creo que son todas de manantial, corríjanme si estoy diciendo mal, pero creo que esa es la diferencia. Y no agua filtrada, digamos. Me gusta más la Villavicencio y la Villa del Sur. Siento que no son tan especiales estas, pero son ricas igual. Yo tomo mucha agua, es lo que más tomo, entonces como que le siento mucho la diferencia. Ese está buenísimo para quedarte la botella. Te sale 40 pesos. Tengo en mis manos agua top. Es agua top. No sé, me siento... Empoderada. Está muy a full el pan dulce, hay pan dulce por todos lados. Y voy a decir algo, otra opinión polémica. A mí me gusta el pan dulce con chocolate y no con fruta brillantada. Soy rara. O es de las pocas. Siento que hay un par que son como yo y la mayoría le gusta normal. Ese pan dulce sale en 1.300 pesos, pero la caja es hermosa. Es espectacular. O sea, ni en pedro lo pagó. Es un regalo. Hermosa la caja. ¿De qué marca es? A ver, así nos dicen los chicos si es conocido o no. Bonifanti. Estamos dependiendo mucho de ustedes en este video, chicos. Por favor, no nos abandonen. Igual ven que hay un montón, un montón, un montón. Está todo ahí arriba, está lleno de pan dulces. Bueno, me fui un poquito muy arriba filmando. Y acá hay como... ¿Qué es esto? Ah, ya. Rosamonte. Rosamonte. Está feliz. Está feliz. Mary está feliz. Es... Qué bueno que capturé este momento. Ahora, está más... Ahí está. Perdón, pero está más barata en el Soriano. No, no la había comprado. No, en el Soriano me sale 200. Son 30 pesos más. ¿Y es el mismo empaque? Sí, es el mismo, el kilo. Bueno, pero hay... Hay también yerba piporé, que no sé si en el Soriano hay. ¿Sabes que nunca la probé? Está más barata. ¿La querés probar? Yo no tomé mate. Ah, tío, la bonita más mate. ¿Y esta será? Bueno, sí, porque no tengo. Va a probar la yerba piporé. Bueno, ¿conseguiste yerba? No estoy muy feliz igual, eh. Pero bueno, vamos a probar. Tu cara dice otra cosa. Se te ve contenta. ¿Sí? Ay, bueno. Ah, ya. Estos son tés herbales. O sea, tés tops. 1.900 pesos esa cajita. Te tiene que gustar mucho el té. A mí me gusta, pero no a este nivel. Acá hay fideos fancy. Tipo estos fideos. El otro día me quise comprar unos, pero son mucho más caros. Con fideos normal. Y ya vinieron los adornos. La Navidad también, porque sabía pan dulce. Había adornos. Bueno, 500 pesos esas bolas. Y acá básicamente es eso. Es un pasillo de fideos. Pero esto es lo distinto. Todos estos fideos. Como top. Pero por ejemplo, miren. Este paquete sale 200 pesos. Este 86. Este 158. O sea, es mucho más caro. Mucho, mucho más caro que un fideos normal. Deben estar buenos, no sé. Pero son raros, obviamente. Son como, son fideos de cosas raras. Este me parece enorme. Sí, a mí no me tienta mucho ese. Son fideos especiales que no conseguís en cualquier lado. Estos sí me tientan, 120. Pero es más caro que un fideo normal. Transición. Y este sector, debo decir que es pequeño, los shampoos. Pero está bueno. Yo ya me llevé dos shampoos de acá. Tienen muchos shampoos así como veganos. Veganos y sulfato free, parabenos free que yo uso. Y está bueno. Tienen como varios shampoos tops. Están lindos. Y acá más todavía. O sea, pero bueno, acá ya empiezan como los más conocidos. Y siento que es, bueno, está grande. Pero es que ahí hay otras cosas que tienen tanta, tanta variedad. Que siento que esto dentro de todo está bastante como, como está bien en cantidad. No sé, si vas a un Walmart tenés mucha más cantidad de, de los Garnier que acá. Pero siento que es porque, bueno, es otro target, ¿no? Otro target, lo que se busca que la gente consuma. Y como en este pasillo después había detergente y cosas que no nos importan mucho si hay detergente top, ¿no? No, la verdad que no. O sea, yo no compraría un detergente más caro del que compro si el que compro me funciona, básicamente. Solo quiero checar si hay, si hay sopa de la que quería. Y si no, ya nos vamos a los helados. Llegó el momento. El otro día vine por esto y no había. Quiero probar esta sopa. ¿Qué sopa de tomate? Que viene en lata. Estoy muy intentada. La otra vez me compré una. ¿Por qué? Porque esta está en otro super, pero más que nada la más común es la de champiñón, la de elotes. La de tomate no, el otro día acá no había. Estoy muy contenta. Voy a probarla. Espero que me guste mucho y si me gusta mucho, vengo que me llevo cuatro. ¿Por qué amo la sopa de tomate? Y acá quizás convencí a Meli de que se lleve una sopa de elote. Igual esa es de elote y la chiquita es crema de elote. No sé cuál te tenta más. ¿Cuál te tenta más? Y la otra va a ser más cremosa. No, esta. Esta entonces. Crema de elote. Ahí. Ahí, mirá acá. Ahí. Bueno. Hay que probar. Y hablando de hay que probar, hay que probar los helados. Meli, ¿estás lista para verlos de cerca? ¿Tienen pinta o no? ¿Pero qué es eso? La tarta es única. Miren lo que son estos helados. Este es el chocolate que me gusta a mí. El Valrona. Valrona, no sé cómo se pronuncia. No, esta es una cosa. Esta es una cosa increíble. Increíble. Estos helados tienen alta pinta. Y mira, por ejemplo, este es vegano. O sea, hay variedad. Ahora vamos a ver cuáles compramos. A ver, Meli, va a probar el Ferrero. Quiero tu cara. Yo te dije. Yo te lo dije o no te lo dije. ¿No es el mejor helado que comiste acá? Sí, le pasa el trapo. Sí, sí. Acá tenés que pedir por bocha porque depende del sabor, lo que sale. Y la verdad no se me hacen caros comparados con otros helados. El Ferrero salió 60 pesos y el chocolate 70. Para lo que es el helado, comparado con otro, yo lo veo muy bien. Además, para mí de verdad es el mejor helado que he comido acá en Ciudad de México. En Buenos Aires no me pongo a comparar porque he comido muchos helados. Como que ya no puedo. Me están pidiendo un montón. Pero de acá hay que comparar mis favoritos. Mis favoritos. En City Market, ¿me querés esponsorear con tus helados? La dejé a Meli así porque quiero que pruebe el helado de chocolate. Así que ahora la voy a firmar probándolo. Voy a dejar esto ahí. Ah, muy bien. Resolvió muy bien Meli. A ver. Ahí va. Tengo la cucharita en la boca. Por eso lo raro. Tengo que probar el que es mi favorito. Está muy rico. Está muy rico. Me parece muy amargo. Es que a mí me gusta amargo. Pero está rico. Se nota que está potentoso. Es que es lo que me gusta. Como que sean pesados. No, el Ferrero está increíble. Y estaría bueno probar los otros, pero siento que son gustos muy raros. Depende. El de frutos rojos está bueno. Yo lo he probado muy rico. Hay uno de mandarina que uno vea que también creo que quizás lo van cambiando. Pero el de After Eight lo he visto y no estaba. Creo que los van cambiando. Depende de la sucursal. Sí, de mandarina me hubiera gustado probar. Panza llena, corazón, contento. Qué felicidad. Amo este helado. Riquísimo. Gracias. En serio. Muy rico. Bueno, y nos vamos a ir a pagar las cosas que compramos. Y así nos retiramos del City Market. Nos vamos con nuestras compras. Meli casi más. Casi muero. Va a ir rodando. Nos vamos muy felices. Fue un éxito, ¿o no? Sí, éxito, exitazo. Así que el City Market, nada, esto es más caro, pero tiene muchas cosas. Hay mucho, hay mucho. Para variar, porque si no comes siempre lo mismo. Así que, bueno, cuéntanos ustedes en los comentarios si alguna vez vinieron al City Market. Vaya, pensé. Si alguna vez vinieron al City Market. Se termina, se termina. ¿Qué piensan del City Market? Así que espero que estén muy bien. Les mandamos un beso enorme. Nos vemos la próxima. Nos vemos.